Hola Lucas, bienvenuto, ¿cómo estás? Buen día, buenas noches. Soy Roberto Piazza. Bueno, te voy a hacerlo muy corta. Quiero, como Roberto, como víctima, al igual que vos, como presidente de una fundación contra el abuso sexual infantil, quiero pedirte millones de disculpas si en algún momento he dicho algo que te haya molestado y te haya herido. Los dos estamos en la misma posición, en diferentes edades, en diferentes tiempos, pero los dos estamos solos. Estamos solos ante una sociedad y ante un Estado ausente, ante leyes ausentes, ante situaciones ausentes y ante mucha gente que critica y habla sin pensar. Ayer he abrumado por tanta nota, abrumado por tanta nota que me han hecho por tanto y reviviendo cada palabra, cada cosa que te pasó a vos y me pasó a mí, casi igual, casi de forma igual, dije cosas que no correspondían. Por eso yo quiero pedirte simplemente disculpas, me pongo a tu entera disposición, como persona sobre todo, para que seamos inclusive amigos, porque estamos viviendo exactamente lo mismo. Les pido millones de disculpas. Gracias.